Apenas tiene cinco años y ya carga sobre su espalda el peso de una familia. Unos pasan a su lado como si se tratara de un fantasma y otros quedan maravillados con su talento. Pero este pequeño artista de las calles debe refugiarse en las banquetas y dibujar con gises de colores un mejor futuro. Muchos niños de su edad van a la escuela todos los días, hacen sus tareas y no tienen que preocuparse por si hay comida en la mesa. Pero Germancito tiene un destino muy diferente. Apenas tiene cinco años. Sus padres son gente del campo, personas humildes y que apenas logran recolectar un poco de dinero vendiendo escobas en la ciudad. Pero no pueden mantener a todos sus hijos con lo poco que ganan. Por ello, el dibujo y la buena voluntad de quienes conocen a este angelito se ha convertido en la única forma de sobrevivir de Germán y con lo que gana gracias a su talento debe de proteger y mantener a sus dos hermanitas, quienes prácticamente están todo el día solas. Este pequeño guerrero pasa todo el día en las calles tratando de conseguir unas pocas monedas o al menos lo suficiente para probar alimento en la noche. Lo vemos en la banqueta todos los días, con su mente y su cuerpo de niño, pero llevando sobre sus hombros las responsabilidades de cualquier adulto. Así lo encuentran los habitantes de aquel lugar cuando van camino al trabajo. Un pequeño inocente con los ojos cansados, la carita sucia y llena de polvo, las manos resecas y manchadas, los pies cubiertos de suciedad, pero con una sonrisa cuando alguien pasa y le da un par de monedas. Germán o germancito para quienes lo ven todos los días en las sucias calles de Sucre. El pequeño artista. El niño que con gises blancos y de colores traza su camino hacia el fin de la miseria. Duele ver que tu infancia es arrebatada por la necesidad, que los momentos más felices de tu vida los pases con extraños en las calles. Extraños que han logrado ver tu arte y tu talento. Personas que festejan tus ganas de salir adelante, pero que no pueden ayudarte más que con su admiración y un poco de dinero. Sabemos que Germán no es el único. Como él, hay miles de niños que viven trabajando desde que tienen memoria, pues muchos son abandonados por sus padres. Crecen huérfanos sin haber conocido el calor de un abrazo. ¿Qué les queda a estos pequeños? Nada. Solo convertirse en prisioneros de sus circunstancias. Vivir al día. Condenados al anonimato y a la pobreza. Y lo peor es que no todos los niños trabajadores lo hacen por su cuenta o para apoyar a su familia, pues muchos de ellos son explotados. Explotados por aquellos que se supone deben apoyarlos y protegerlos, sus tíos, hermanos o hasta sus padres. Lamentablemente, el trabajo infantil en un país como Bolivia va más allá de unos cuantos pequeños dibujando en las calles. Es un problema grave que pone en peligro la vida de miles de niños, a tal grado que desde el año 2015 existe una ley que permite a los menores de 10 años trabajar. Sí, parece una locura, pero esto ha ayudado a que Germancito, con sus apenas 5 años, mantenga a su familia sin que los servicios familiares lo aparten de ella. Pero no todo está perdido. Cuando su historia se volvió viral, tocó miles de corazones y una luz de esperanza ha iluminado el destino de este pequeño. Su vida ha cambiado para siempre. Ha dejado atrás esa ropa rota y llena de lodo y la ha cambiado por un uniforme escolar. Su rostro ya no refleja cansancio, sino felicidad y ganas de seguir superándose a pesar de todo. Sin lugar a duda, la historia de un valiente, de un pequeño gigante que merece toda nuestra admiración y respeto. Soy Romina Valdés.